Carla Medrano, ¿se nos casará este año o para el 2021, por favor? ¿Se ve matrimonio en el futuro de Carla? Tírele las cartas, señora. A ver, Carla, tu fecha de nacimiento. 10-16 del año 1988. ¡Es una bebecita! ¿Comparada con quién, Decedet? Porque la señorita... 32 años ya sin casarse. Ya casi, casi 32 años. Pero ya le urge, se le puede pasar. Tiene que ser 32 años feliz, sin problemas, sin errores de cabeza. Ahí está, ahí está. A ver, es inteligente la libra, dame un segundo. El próximo año, de aquí a un año, ¿casada o no? A ver, a ver, a ver. Ay, me pone de nervios. Se oye el tarot, lo oye. ¿Cuántas veces lo partes, Decedet? ¿Cuántas veces lo tienes que partir, el tarot? Tres veces. Tres veces. Ay, Decedet. Carla, Carla, ten cuidado, Carlita. ¿Qué pasa? Sí, sí que sale matrimonio, pero también me sale un bebecito. ¡Ah! ¡Ándale! Estás tan bonita, tienes un cuerpazo, no te lo dañes. Me costó su billete también. Aquí te sale matrimonio alrededor de 10 meses. Cuenta 10 meses de ahora en adelante porque yo sí te veo casada. ¡Oh, en un mes te vas a embarazar! Ahora, puede que le ofrezcan, pero también depende de ella si dice que no o si sí, ¿verdad? Aquí dice que está el evento. El evento es matrimonio. ¡Oh, my God! Le sale la carta de la estrella con la carta del matrimonio y la carta del mundo. Eso quiere decir que se le cumple un deseo. El evento es 100% y es un evento que le cambia la vida y le da una estabilidad. El que vayas a escoger tiene buena plata, Carla. O sea, por lo menos estás usando la cabeza.